En EAFIT acompañamos la decisión más importante de los jóvenes, la decisión de su futuro profesional. Por eso, llega Experiencia EAFIT 2021. Podrás asistir de manera virtual. Será un espacio para descubrir las profesiones que conectan con pasiones, explorar espacios de aprendizaje y co-creación, conocer su campus parque e informarse sobre las opciones de becas y financiación. Todos están invitados. Bachilleres, padres de familia, rectores, docentes y psicoorientadores. Agéndate este 20, 21 y 22 de abril en www.eafit.edu.co. En EAFIT evolucionamos con la educación para inspirar, crear y transformar la humanidad. Más información, WhatsApp 307-592611. Te esperamos para que juntos comencemos tu proyecto profesional. ¡Gracias!